Bienvenidos a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. ¡Bienvenidos! El manto y la toalla. Entonces, vamos a, ustedes lo van a escuchar en versión local. Y vamos por favor para Marcos 10, versículo 42 al 45. Si usted hoy nos acompaña por primera vez, tenga la bondad, levante su mano para que el ministerio de Nicodemo le haga llegar una Biblia y usted nos pueda seguir con la lectura. En la nueva versión internacional, que es la versión de la Biblia que utilizamos en Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, vamos a leer entonces Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Usted me dice si está listo, si todos tienen la Biblia a la mano, si hay personas al lado suyo que no tienen la Biblia, comparta su Biblia con esa persona o pida una Biblia prestada para que el ministerio de Nicodemo se la haga llegar, pero la idea es que todos podamos leer juntos la Biblia. Marcos 10, versículo 42 al 45. Con buen ánimo lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice? Dice, Así que Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso a veces ocurre o no, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 43? Pero, entre ustedes no debe ser así. Dígale al que tiene a su lado, entre nosotros no debe ser así. La autoridad no se impone, digan amén. La autoridad se ejerce, ¿con qué? ¿Cómo? Con amor. Cuando nosotros nos paramos en nuestra casa y decimos, el que yo soy el que mando aquí, lo que estamos haciendo es perdiendo autoridad. Cuando en un grupo usted dice, es que ustedes tienen que hacer lo que yo les digo, porque yo soy la autoridad en este lugar, usted perdió autoridad. ¿Usted qué tiene que hacer con la autoridad? ¿Imponerla? No, ¿qué tiene que hacer? Ejercerla. Y nosotros no podemos pelear por la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad, usted y yo, la recibimos de parte de Dios. Y como bien se los enseñaba yo hace ocho días, con respecto al man o la túnica de colores, la túnica de colores se la quitaron a José, pero Dios le dio una túnica especial que nadie se la podía quitar. Amén. Diga, la autoridad no se impone. Diga, la autoridad se ejerce. ¿Cómo? Con amor y sirviéndonos unos a otros. ¿Eso está claro? Sigamos. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, ¿qué dice? El que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? El que quiere ser grande entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Deberá ser su servidor. ¿Cómo son las leyes de este mundo? Generalmente es que el que está en una posición no quiere servirle a nadie, ¿cierto? Porque eso es el modelo del mundo. El que tiene recursos, el que tiene una posición, el que ha alcanzado grandes cosas, el que ha acumulado un capital, quiere que todo el mundo le sirva. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dios, entre nosotros no debe ser así. Dígale al que tiene a su lado, entre nosotros no debe ser así. Y quiero decirte una cosa, querido. Dios te creó para que seas grande. Tú no puedes imponer el hecho de que tú quieres ser grande porque naturalmente Dios te da una identidad y te creó para que seas grande. Ya lo eres. Ya lo eres. Como se dicen los argentinos unos a otros, cuando otro hace algo bueno, le dicen, sos grande. Dígale al que tiene a su lado, sos grande. ¿Y qué dice después? Dice, el que quiera, miren esto, el que quiera ser el primero, oiga, el que quiera ser el primero, levántese más temprano, corra más rápido, entrene más fuertemente, impóngase sobre los demás, haga cosas para que la gente lo reconozca. Dice eso la Biblia. Eso te dice el mundo a ti. Pero, ¿qué dice el Señor? Como nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestra constitución está en la Biblia, y construir la casa sobre la roca, es oír y hacer lo que dice este libro, que es el manual del fabricante, porque aquí, así como dice este libro, es como deben funcionar las cosas. Y que dice, el que quiera ser el primero, deberá, ¿qué? Ser esclavo de todos. Porque ni aún, escuchen esto, porque ni aún, el Hijo del Hombre, vino para que le sirvan. El mismo Jesús no vino para que le sirvan, dice la escritura. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios mismo se hizo hombre, no para ser servido, sino para servirnos a nosotros. Y ya después, Cristo resucitado, que es Dios, el Rey de Reyes y el Señor de señores, nosotros podamos entender la relevancia de lo que Él hizo y así mismo nosotros podamos servirle a Él, sirviéndonos unos a vos. Padre, gracias Señor, te damos en esta mañana por tu palabra que es la verdad, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Hoy sometemos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro racionamiento hacia Ti, porque tu palabra es la que nos da libertad. Usa al predicador Señor y que tu Espíritu Santo redarguya lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces las intenciones, los deseos de nuestro corazón. Y Señor, y que al entender y percibir lo que Tú quieres hoy de nosotros, nosotros podamos salir a practicar, Señor, lo que Tú hoy nos has enseñado para que nuestra vida permanezca firme sobre la roca. En Cristo Jesús, Amén y Amén. El manto y la toalla. Quiero que miremos un poquito en la diapositiva qué significa un manto conforme al contexto histórico. Era un paño cuadrado de lino o algodón que se echaba sobre los hombros y que caía sobre las piernas. Con dos aberturas para los brazos, se usaba sobre el vestido o podía llevarse colgado el hombro. Servía para cubrirse al dormir. Por eso no podía, o sea, era prohibido dentro del pueblo judío quitarle como prenda el manto a una persona. Porque el manto servía para cargar el trigo, el manto servía para cubrirse en las noches de frío y además también el manto representaba una autoridad. Es por eso ustedes lo recuerdan cuando Elías es arrebatado por el cielo a través de un carro de fuego dice que cae su manto y el manto cae sobre quién? Sobre Eliseo y que había hecho Elías antes había golpeado el río y el río se había abierto y habían cruzado los dos. Cuando Eliseo toma el manto ¿qué hace? Lo mismo. Amén. Diga, el manto representa la autoridad de Dios. Amén. Y el manto a veces se hereda pero viene directamente del Señor. En la tradición hay algo que se conoce como el manto de Turín. Ustedes han escuchado acerca del manto de Turín. ¿Cierto? Entonces ¿qué dice la tradición con respecto al manto de Turín? Se conoce como el sudario de Turín o síndome la sábana santa. Es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que representa marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Muchos creen que es la envoltura de Jesucristo después de haber sido bajado de la cruz. Y vámonos para Juan capítulo 13. Juan 13. Y nos vamos a centrar en Juan 13 y vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y vamos a pedir al Espíritu Santo que el mismo Espíritu Santo sea quien nos revele hoy lo que nos quiere revelar de manera general y también de manera individual a cada uno de nosotros. Juan capítulo 13 Juan 13 el manto y la toalla y vamos a mirar el punto número 1 dice punto número 1 Juan 13 versículo 1 lo vamos a leer ¿qué dice? el servicio viene del amor dígale al que tiene a su lado el servicio viene del amor el Señor no empieza con el servicio el Señor comienza con qué con el amor no es primero servir es primero amar para poder servir correctamente amén muchos quieren evadir su responsabilidad de amar sirviendo pero tienen una motivación equivocada y esos son los que la palabra de Dios llama asalariados del Evangelio aquellos que utilizan el servicio como un escampadero como un lugar para alivianar sus cargas como el que aquel que peca y reza y empata pero que dice el servicio viene del amor y vamos a mirar el versículo 1 que dice se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y que dice y habiendo ¿qué? habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin dice la escritura en Jeremías con amor eterno te he amado dice la escritura por eso he prolongado mi misericordia el amor no proviene del servicio el servicio proviene del amor aquel que sirve sin amor es un asalariado ¿por qué? porque amar es servir y servir es amar diga conmigo amar es servir y servir es amar ¿qué es primero servir o amar? primero se ama para poder servir de manera correcta vámonos al segundo punto ¿qué dice? los traidores buscan que le sirvan y vamos a mirar en el versículo dos ¿qué dice? llegó la hora de la cena ¿se acuerdan la última cena? ¿cierto? esa última cena cuando el Señor llamó a sus discípulos donde se instituye lo que ustedes y yo compartimos en la iglesia que es la comunión que es la conmemoración de la Pascua donde conmemoramos lo que Cristo hizo por nosotros y donde al hacerlo de manera adecuada el Señor promete darnos sanidad perdón de nuestros pecados fortaleza ¿se acuerda? lo hacemos al final como conclusión de nuestra reunión y dice el diablo ya había incitado a Judas Iscariote ¿quién era Judas? un hombre influyente dentro de la sociedad judía de la época aquel que manejaba las finanzas del ministerio de Jesucristo era un traidor y que dice dice hijo de Simón para que traicionara a Jesús este que es el traidor está en la cena para que para que le sirvan muchos aquellos que son traidores dentro del servicio al Señor o en el ámbito que usted lo ponga siempre van a esperar a que otros le sirvan y no están dispuestos a servir a los demás téngale mucho cuidado a aquellos que siempre están esperando a que otros le sirvan y no están dispuestos a servir a los demás vámonos al tercer punto que dice el servicio da poder dígalo conmigo el servicio da poder y vamos a decir todos juntos el que no el que no vive para servir no sirve no sirve para vivir porque aquel que no es fiel al Señor como Judas está esperando a que otros le sirvan y no está dispuesto a servir a otros el servicio da poder versículo 3 que dice sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía de quien estamos viendo de quien estamos hablando aquí la segunda persona de la Trinidad Dios mismo el Dios todopoderoso aquel que se hizo hombre por amor a nosotros que tomó forma de siervo el eternamente otro el logos se hace hombre y dice que todo estaba bajo su dominio él era el rey de reyes el señor de señores el kirios como lo llamaban los romanos y ese que es el rey de reyes ahora es siervo y muchos quieren poder y no están dispuestos a servir pero si usted y yo somos personas espirituales tenemos que entender que el servicio nos da poder amén diga el servicio me da poder cuando yo sirvo a otros yo recibo de Dios poder amén para ejercer adecuadamente lo que Dios quiere que yo haga entonces diga conmigo poder es servicio servicio es poder en el ámbito de la política se dice con respecto a aquellos que trabajan en el ámbito de lo público se llaman servidores públicos pero realmente viendo el contexto actual es todo lo contrario ¿cierto? y supuestamente ellos son quienes tienen poder toda persona que quiere poder debe servir tiene que estar dispuesto a servir a los demás amén ¿eso es claro? listo entonces dice diga nuevamente poder es servicio servicio es poder amén en un en el ámbito espiritual los hijos de Isaí el padre de David todos a la hora de ser elegidos para enfrentar para ser ungidos todos querían ser vistos para poder ser ungidos pero ¿quién era el más poderoso de todos? ¿quién? David que estaba tras bambalinas sirviendo a Dios en la intimidad amén en la intimidad cantando a Dios siendo fiel y leal a lo que Dios a lo que su padre le comendó y si nosotros queremos realmente poder nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar amén porque el poder es servicio y el servicio es poder cuarto ¿qué dice? el siervo tiene el manto pero usa la toalla oiga el siervo tiene el manto pero usa la toalla y vamos a mirar que dice el versículo cuatro leámoslo todos juntos así que se levantó de la mesa está hablando de Jesús se quitó ¿qué? el manto estamos hablando de que el manto representaba ¿qué? autoridad dice se quitó el manto y se ató la toalla a la cintura se quitó el manto y se ató la toalla a la pintura perdón ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? ¿a la pintura? a la cintura parecido ¿cierto? solamente una palabra y un significado no es más y esto entonces el siervo tiene el manto pero usa la toalla un día ¿quiénes vieron? ¿quiénes son de la generación de Betty la Fea? o sea no estoy diciendo que sean Betty la Fea no, 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 no estoy hablando de hubo una novela muy famosa en Colombia que se llamó Betty la Fea ¿cierto? y resulta que Betty la Fea era brillante pero muy mal arreglada y tuvo la tarea de salvar una empresa que estaba quebrada y fue puesta como presidente de esa empresa pero muchos que estaban alrededor de ella no querían que ella fuera la presidenta y no se me olvida que en una de las reuniones de la junta directiva para que vean lo espiritual que somos aquí una de las reuniones de la junta directiva una persona que era la que más odiaba a Betty en la novela se sentó a la cabecera y Betty se sentó en otro lugar entonces Betty dijo no importa que hayan ocupado mi lugar la cabecera está donde yo esté sentada y muchas veces nosotros creemos que la posición nos la da un lugar donde estemos y la posición nos la da el Señor amén dígale a ti la posición te la da Dios no tienes que reclamarla no tienes que buscarla Dios te la da y dice entonces y eso pasó con el Señor el Señor dejó la cabecera para que para quitar se quitó el manto dejó la cabecera se puso la toalla y lavó los pies de los discípulos perdió la autoridad no nos dio una gran enseñanza diga el manto da poder el manto da unción y la unción nos da poder ¿cierto? pero el Señor nos demuestra que el mismo se despojó es decir se quita el manto en teología se conoce como la kenosis significa vaciamiento vaciamiento de lo que tiene en su interior vaciamiento de lo que tiene en su interior se hace igual a todos nosotros entonces vamos a decir todos juntos el que sabe usar la toalla sabe usar el manto quien no sabe usar la toalla no puede ejercer su manto si lo entienden no ustedes son gente inteligente no además espirituales quinto el servicio purifica versículo 5 de Juan 13 Juan 13 espere que se me perdió Juan 13 el servicio purifica dice ah perdónenme que se me perdió téngame paciencia Juan versículo 5 luego echó agua en un recipiente y comenzó a que a lavarle los pies a quien a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura resulta que cuando una persona iba a una casa ustedes ubiquémonos en el contexto histórico aquí no estamos hablando de que usaban botas ni usaban tenis Nike con medias estábamos hablando de que muchos o andaban descalzos o andaban con sandalias era un terreno pedregoso y la gente vivía con los pies sucios la gente entraba a las casas y las casas no eran de cemento era piso de tierra con unos con unas alfombras encima y las personas no se sentaban en sillas la gente donde se sentaba en el piso entonces usted estaba sentado en el piso con el otro al lado y de pronto usted le tocaba el pie sucio del otro aquí no creo que les diera pecueca porque era destapado el tema de su calzado cierto pero era necesario para poder entrar a una casa que la gente se lavara los pies el lavatorio el lavatorio que existía previo a la entrada al templo era una señal de limpieza y en el contexto actual el lavatorio es decir podríamos llamarlo el bautismo en agua es una señal de limpieza pero es una señal de arrepentimiento que hace Jesús su servicio a otro purifica a esa persona pero algo que usted y yo debemos entender cuando yo sirvo a otros yo ayudo a que esa persona sea purificada pero cuando yo sirvo a otros yo tengo que entender que yo también soy purificado amén entonces diga conmigo servir a otro es lavarle los pies y no lo podemos interpretar literalmente lavar lavar los pies y servir a los demás entonces nosotros purificamos a quien servimos pero esa acción nos purifica también a nosotros me hago puro mientras purifico a mi hermano vámonos al sexto punto que dice quien rechaza el servicio no es amigo del siervo versículo 6 al 9 leámoslo cuando cuando llegó a Simón Pedro este le dijo llegó a Simón Pedro y este le dijo y tú señor me vas a lavar los pies a mí hace poco el año pasado yo creo que fue el año pasado algunas personas de los ministerios hicieron algo muy bonito de manera simbólica y esto lo aprendimos de Germán Germán Bahamón en una oportunidad que vino con su esposa a dar una capacitación a Roca Kids nos dio una enseñanza sobre el servicio y nos hizo lavarnos los pies los unos a los otros yo fui esa enseñanza se la compartí a algunos de los directores del ministerio de la iglesia y ellos lo hicieron con sus servidores y fue algo muy bonito fue algo muy bonito pero la reacción que generalmente uno tiene cuando otro le va a servir es la siguiente tú me vas a servir a mí más bien déjame que yo te sirva ¿sí o no? hay algunos que les gusta que les sirva ¿cierto? pero muchas veces puede ser una actitud orgullosa porque cuando usted está acostumbrado a dar a usted no le gusta que le den ¿cierto? ¿por qué? porque eso está afectando su orgullo no yo soy el que siempre he dado tú no tienes por qué darme a mí muchas veces por ejemplo en nuestra relación como padres nuestros hijos quieren darnos un regalo y le decimos no, no no te gaste la plata en eso déjelo que se la gaste la plata y lo bendiga usted eso va a ser una bendición para su hijo amén si alguien viene a usted a darle unas flores ¿te gastaste cuánto en esas flores? gloria a Dios échele mano a las flores que te van a dar una cadena de oro una pulsera un collar de Charovsky échele mano no se ponga a pensar en cuánto le costó a su marido échele mano déjese bendecir porque en la medida que su marido sea sea generoso con usted Dios también va a ser generoso con él porque finalmente usted es lo más importante después de Dios en su casa para su marido ¿o no? amén entonces sigamos versículo 6 6 dice y tú me vas a lavar los pies a mí versículo 7 ahora no entiendes lo que estoy haciendo le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde versículo 8 no protestó Pedro yo me imagino el no de Pedro el no sanguíneo de Pedro no sanguíneo de Pedro no como se te ocurre tú no me vas a lavar a mí ¿cierto? no protestó Pedro jamás me lavarán los pies si no te los lavo no tendrás parte conmigo entonces Señor no sólo los pies sino también las manos y la cabeza la arregló como todo sanguíneo la arregla ¿cierto? la embarró pero al final la arregló ¿conoce usted a alguien así? siempre cae parado entonces ¿qué dice aquí Pedro? no me laves sólo los pies lávame todo todos nosotros hemos sido lavados interiormente por virtud del Espíritu Santo y el hecho de ser lavados por fuera es algo que también todos necesitamos en algún momento amén ser lavados de la deshonra ser lavados de la vergüenza y sólo Dios puede hacerlo entonces diga conmigo ser amigo es ser sirviente ser sirviente es ser amigo Pedro era uno de los más cercanos del Señor y tal vez esa era la vergüenza de Pedro porque Pedro conocía al Señor pero era necesario que Pedro fuera servido por su maestro para que aprendiera una lección y para que también Pedro estuviera dispuesto a servir a otros amén si usted tiene amigos sea servidor de sus amigos amén usted está dispuesto a servir a sus amigos pero no sirva como los políticos tú me das perdón yo te doy pero ojo yo después necesito de ti no tú das sin esperar nada a cambio y todo lo que tú hagas va a ser recompensado por el Señor y no lo hagas porque otro se lo merezca hazlo porque tú estás obedeciendo a Dios y es de Dios de quien vas a recibir tu recompensa versículo 10 el caminante se ensucia los pies versículo 10 el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies le contestó Jesús pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios aunque no todos diga conmigo mi corazón está limpio aunque mis pies estén sucios y que significa esto que nosotros no debemos dejarnos guiar por apariencias porque Dios no mira las apariencias Dios mira que los corazones y la persona que usted menos se imagina esa persona puede ser un instrumento de Dios a pesar de su apariencia y esa persona puede ser un ángel de Dios en algún caso para servirle a usted por eso nosotros no podemos menospreciar a nadie amén diga conmigo mi corazón está limpio aunque mis pies estén sucios vamos al punto 8 versículo 11 Jesús sabía quien quien lo iba a traicionar por eso dijo que no todos estaban limpios entonces que significa esto hay que lavar los pies de los traidores hay hay personas que ustedes saben que en algún momento esas personas los pueden traicionar y usted tiene que estar dispuesto a lavarle los pies a esas personas Jesús sabía quien era Judas y que había en su corazón y Jesús que hizo le lavó sus pies porque a través de ese evento práctico Jesús nos está enseñando aquello que el mismo nos dijo que tenemos que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen y que tenemos que estar dispuestos a amar a nuestros enemigos amén hay una verdad natural y hay algo que se que estaba en el código del Hammurabi o la ley del talión cual era la ley del talión ojo por ojo y diente por diente que dice el señor al que te pegue en una mejilla ponle la otra al que quiera tomar de ti la capa dale también la camisa que dice el señor ama a tus enemigos no pagues mal por mal no devuelvas ofensa por ofensa y eso sabe con que trata de nosotros con lo que a nosotros más nos duele con el orgullo pero usted no se imagina que ocurre en el ámbito espiritual cuando usted obra de esa manera y puede que usted en ese momento no vea los resultados pero algo pasa en el plano espiritual que pone todo el ámbito espiritual a su favor y que se está desatando en su vida y en la vida de otros en ese momento vámonos al versículo siguiente leímos si lo leímos no creo que no lo leímos si lo leímos cierto versículo 12 cuando terminó de lavarle los pies se puso el manto y volvió a su lugar paremos allí miren el siervo tiene la toalla pero no pierde su manto vuelvo y le reitero lo que les decía ahorita no importa la dignidad que usted tenga el hecho de hacer cosas que no están directamente relacionadas o que hay otras personas que pueden hacer lo que usted o mejor dicho lo que usted está encargado de una cosa pero hay otro subalterno suyo que está encargado de otra no quiere decir que usted puede ayudarle a aquel que es subalterno suyo y que el usted ayudarlo a hacer lo que ese subalterno suyo puede hacer le va a restar autoridad a lo que usted haga eso lo que va a hacer es reafirmar su autoridad amén diga nuevamente el siervo tiene la toalla pero no pierde el manto y que significa esto el manto es lo que Dios te dio solo el que usa la toalla merece usar el manto muchos hoy están reclamando una posición de autoridad una dignidad de autoridad tal vez producto de un llamado que en algún momento recibieron pero que hace el señor saben como funciona el señor el señor te dice tú has sido fiel usando la toalla tú ahora eres digno para recibir el manto amén ese es nuestro Dios y vámonos para el punto 10 versículo 12 en la parte ve hasta el versículo 13 dice entonces les dijo entienden lo que he hecho con ustedes versículo 13 ustedes me llaman maestro y señor ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy oiga está hablando el maestro y está hablando el señor entonces que significa esto que en la costumbre judía cuando había una cena generalmente habían esclavos y quien lavaba los pies de los invitados era el esclavo de menor rango en este caso el señor el señor el rey de reyes es el anfitrión y el mismo lava los pies de sus discípulos y que significa esto que el sirviente de menor rango lava los pies a los invitados y que significa esto el que sabe servir sabe mandar dígalo el que sabe servir sabe mandar si usted y yo no sabemos mandar es porque no sabemos servir y si hay personas que a la hora de usted mandar no le obedecen es porque usted necesita ser adiestrado en el servicio a los demás amén porque aquel que está en un rango de menor autoridad cuando aquel que está por encima de él le sirve saben que va a pasar le va a servir al que está en autoridad le va a servir con amor con lealtad y compasión amén punto 11 el servicio debe ser recíproco no solamente servimos a otros sino que si servimos a otros también otros van a servirnos a nosotros porque finalmente nosotros recogemos lo que sembramos en los demás diga yo recojo lo que siembro porque a veces porque a veces no somos servidos porque porque no hemos sembrado en el servicio a otros cada uno recoge lo que siembra vamos al versículo 14 que dice que dice pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros si no eres siervo de tus hermanos es porque te crees superior a Cristo y lo vuelvo a decir si tú no sirves a tus hermanos es porque tú te crees superior a Cristo porque aquel que es señor vino a servirnos y si tú no estás dispuesto a servir a otros es porque tú estás enseguecido por tu orgullo y tú te crees superior a Cristo entonces usted va a decir conmigo lo siguiente dice diga señor porque tú me has servido yo te serviré sirviendo a los demás 12 versículo 15 16 versículo 15 al 16 les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió entonces dígale al que tiene a su lado yo te sirvo a ti y tú me sirves a mí 13 el servicio otorga satisfacción miren yo ayer hablando con una persona de la iglesia yo le decía nosotros tenemos que orar para que el sábado en la noche nosotros podamos estar aquellos que sirven en la iglesia estén con la expectativa de poder llegar temprano a servir a Dios con pasión aquí nadie está obligado así como ustedes no están obligados a venir a la iglesia pero nosotros porque le servimos a Dios porque porque el servicio nos da satisfacción amén porque es mejor servir que ser servido porque no hay nada mejor que usted tener la satisfacción de saber que usted está cumpliendo con su deber o no cierto que sí cuando usted educa a sus hijos cuando usted gradúa a uno de sus hijos que a propósito cuando usted gradúa a sus hijos usted se debería graduar con él también o no cierto que sí deberíamos graduarnos todos juntos nos deberían deberían darle un diploma al hijo y otro diploma a los papás pero no hay nada más grato que decir cumplí con mi deber hice lo que tenía que hacer cierto y puede que en ese proceso haya sufrimiento haya dolor haya disciplina haya conflictos pero usted descansó para tomar fuerzas para una nueva etapa amén entonces una iglesia de lavadores de pies es lo que Dios quiere no más críticas no más juicios que todos nosotros estemos dispuestos a servir a nuestra comunidad siendo buenos ciudadanos buenos vecinos no serviles sino personas serviciales porque el servicio nos satisface no esperando recibir de otros sino haciéndolo con amor con respeto entendiendo que le servimos a Dios y por último para cerrar esta enseñanza hay una imagen del boxeo ustedes recuerdan que en una pelea entonces llegan al último round están en el último round suena la campana cada uno se va a un lado y empiezan los dos a a levantar las manos ¿quién recibe la capa? ¿quién? ¿quién ganó? pero quien recibe el manto no es el que tira la toalla hoy muchos están pensando en tirar la toalla en su matrimonio muchos están pensando en tirar la toalla en su negocio en su servicio al Señor es que esto es muy duro esto es muy difícil no tires la toalla porque tarde o temprano vas a recibir el manto si pasas la prueba apropiándote de la victoria que ya Cristo otorgó para ti te otorgó a ti amén y vamos por último a leer Filipenses 2 del 5 al 11 Filipenses 2 del 5 al 11 y lo vamos a leer todos juntos Filipenses 2 del 5 al 11 2 del 5 al 11 leámoslo fuerte por favor la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz versículo 9 por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre quiero que por favor inclinen su rostro cierren sus ojos rindan su vida al Señor y oremos al Señor pidamosle perdón a Dios si hemos sido orgullosos si hemos pretendido que otros nos sirvan y por orgullo nos hemos negado a servir a otros pidamosle perdón si hemos pedido reconocimiento si hemos peleado por una posición por un lugar y hay algo que usted y yo debemos entender los dones y el llamamiento son irrevocables pero Dios es perfecto en los tiempos él es perfecto en los tiempos algo que nosotros como cristianos debemos como cristianos debemos entender es que el cristiano no presiona las cosas el cristiano es obediente y las cosas se dan cuando Dios lo determine amén a veces vivimos un cristianismo como a fuerza un cristianismo tensionante como si tuviéramos que forzar o como si pretendiéramos torcer el brazo de Dios para que el Señor nos dé lo que nosotros estamos pidiendo tú no tienes que forzar el brazo de Dios él siempre va a ser generoso con nosotros él te creó para hacerte grande pero la grandeza nuestra radica en la disposición de servirnos unos a otros padre yo oro por casa sobre la roca armenia yo te pido por una iglesia lavadora de pies que nosotros como padres en las familias podamos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros el esposo a su esposa a su esposo a su esposo nosotros como padres a nuestros hijos nuestros hijos a los padres a nosotros que en esta sociedad estemos dispuestos a servirnos unos a otros Dios que en este proceso del cambio de este país y de lo que está pasando en Colombia nosotros estemos dispuestos a servirnos unos a otros Dios en el ámbito donde tú nos has puesto en el desarrollo de una profesión de una actividad Señor que podamos dar testimonio porque nosotros estamos dispuestos a darnos a los demás Señor sin esperar nada a cambio Dios Señor erradicamos de una vez por todas de nuestro corazón el orgullo la altivez la arrogancia y el deseo de figuración Señor porque lo único que anhelamos Señor es ser portadores de tu luz y como embajadores de Cristo en esta tierra Señor poder obrar con excelencia Señor siguiendo tus preceptos entendiendo tu pensamiento Dios y poniéndolo en práctica porque eso es lo que transforma el entorno alrededor de nosotros te amamos Señor te bendecimos hoy entendemos que cada uno de nosotros ha recibido el manto el manto de la autoridad de Cristo nuestro Señor para hollar serpientes para orar por los enfermos y los enfermos sanarán Señor pero también hemos entendido que tenemos que estar dispuestos a usar la toalla para poder ejercer correctamente ese manto que de ti hemos recibido Señor oramos por una iglesia generosa para dar para servir a otros Dios una iglesia generosa para que con los recursos de muchos podamos alcanzar a mayor número Dios para que podamos llevar a cabo todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón Señor bendito y alabado seas amén y amén sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso conéctate con nosotros en Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org seguimos en contacto